Hoy que la conseguí Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa y roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Que nunca dude de su amor, no es de esperanza Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruza por su mente intracional Eso mi amigo, eso me mata